Me sigo preguntando a solas en mi cuarto que lo que esta pasando unos la pasan felices y otros la pasan llorando en nadie confio mucho menos en mi sombra y cuando venga de nuevo espero que no se esconde batallado en mi pasado loco y lo he logrado con la sonrisa en mi rostro con la cara de amargado y la fe a Dios yo siempre la he entregado y no me siento agrandado mejoraste para un lado que yo le di confianza y solo la desperdiciaron amores y amigos traicioneros resultaron embusteros cuando algo anda raro solo escucho, callo y veo todo lo que he pasado me he hecho más bravo todos los problemas que me han tocado sin mi laberinto no hay un salida pues tomo un atajo, pues estaré en la cima comienza de abajo, toda mala vida, mandame al carajo en nadie confío, me siento vacío, en noche oscura me muero de frío ando fumado, ando fumado, sigo aquí porque no me he dejado sigo aquí pero sin confiar en nadie, siguiendo mi camino no se cual es mi destino, puto traicionero mejor sigue tu camino veo y sigo, no se cual será mi destino, caminando sin testigo para no darles castigo la gente y sus palabras son espada de doble filo, no les doy mi atención por eso sigo tranquilo pendiente a lo mío, te metes, yo te martillo, están dolidos deja tu vida en directa, mejor párate firme y sin directa los dueños de la yeca, comente de bandido que mandonos una seta y ustedes inventando, mientras ustedes inventan el despabila andamos viajando a otro planeta quemando los filis, soy su dolor de cabeza en camino la pieza, en dirección directa rola hasta que amanezca, aunque nos falten los que abren en la fiesta y recuerda, los que hablan mierda, a eso apestan dijeron ser frenote, pero lo que demostraron que en la buena estuvieron y en la mala se pelaron dijeron mil de cosas, que firme la que sea pero fueron los primeros que se llevo la marea dijeron ser frenote, pero lo que demostraron que en la buena estuvieron y en la mala se pelaron dijeron mil de cosas, que firme la que sea pero fueron los primeros que se llevo la marea Por eso no confío en el que no sé ser tu amigo Le confías una maldad y luego sales de testigo Si amistades como esa para que un enemigo Experiencia que he pasado bien yo sé lo que te digo No todo en la vida es como color de rosa Como existe cosa buena existe cosa peligrosa Como el maestro con dos caras que a espalda es otra cosa Le confiaste una onda y va con otro la destroza Y yo no me hago echando como salieron chacales Dijeron ser diferentes pero salieron iguales O tal vez hasta peores ya se sabe que pedales Pero maniaco por eso que siguen ahí leales Inspiraciones cariñeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!